A media sesión las bolsas europeas se mantienen planas, tranquilas, a la espera de que se eliminen las últimas incertidumbres sobre Grecia, es decir, las relacionadas con lo que hagan los parlamentos holandés y finés respecto al segundo rescate al país heleno. Es de esperar que den su sí, como hizo ayer mismo Alemania, aunque recordamos que Angela Merkel señaló que este segundo rescate no ofrece ninguna garantía de éxito. Y también los mercados están tranquilos a la espera de lo que ocurra mañana con una de las citas claves de la semana, como es la subasta de liquidez a tres años del Banco Central Europeo. Hoy en CNBC se hacen una serie de preguntas como cuál será el tamaño de esta subasta y dicen que las estimaciones de los expertos han ido disminuyendo gradualmente y que ahora se habla de una cantidad demandada en la línea con la de la anterior subasta, es decir, 489.000 millones de euros. En cuanto a la reacción de los mercados, dicen los expertos en CNBC que si la cantidad demandada es muy alta, las bolsas reaccionarán positivamente, todas las bolsas mundiales, porque en opinión de los analistas de Bank of America Merrill Lynch, esta subasta es tan importante para Europa como para Estados Unidos. Sin embargo, los analistas de Royal Bank of Canada dicen que si la cantidad demandada está por debajo de los 400.000 millones de euros, esto también podría interpretarse positivamente por los mercados, porque supondrá que los bancos no necesitan una nueva fuente de financiación. Por último, el kit de la cuestión está en saber a dónde destinan este dinero los bancos, a ayudar a países con problemas o bien a refinanciar sus propios balances, lo cual no sería excesivamente positivo. Gracias.